Hola a todos, soy Pipe Zavallos, piloto oficial del Autostop Team. Para este fin de semana tenemos la quinta y la sexta valía del campeonato TSE 2000 Colombia, en el cual actualmente soy líder. Venimos de una muy buena racha, venimos de hacer un primer lugar, un segundo lugar y dos tercer lugares, los que me ponen de inmediato líder del campeonato con 30 puntos de ventaja. Es un fin de semana bastante difícil, por estar bastantes veces en el podium, llevo bastante peso y llevo bastante restrictor, entonces va a estar bastante interesante la competencia ya que también es una carrera nocturna. Espero nos acompañen apoyando junto a los Autostop Team y pues nada, un fuerte abrazo y saludos a todos.